El tema del sistema democrático, como el tema de la salud, la seguridad, el desarrollo económico y en todo es un drama la situación para el país. La cerrazón del presidente de escuchar a los diferentes, el ataque al grupo de ingreso medio de la población, a los profesionistas, toda esta locura que ya todos sabemos en el país. Esa situación hace urgente que todas y todos los que creemos que podemos hacer algo más en este país, lo hagamos. El mejor encestador del equipo de básquetbol que tiene la oposición en este país es el PAN. Tiene que estar de pie, tiene que estar bien organizado, tiene que estar con una visión de oposición muy responsable, pero muy aguerrida también, que sume, que se abra y sume a la sociedad de este país. El 24 es debido a muerte para el sistema como lo conocemos en México. Si queremos una democracia, necesitamos un sistema de partidos políticos para acceder a la toma de decisiones públicas. Y eso es lo que está desmantelando, Obrador. Hay que pararlo en el 24 legalmente, democráticamente. Antes se podía platicar con él cuando era opositor y cuestionaba las cosas que estaban mal, inclusive de nuestros gobiernos del PAN. Parece que evolucionó y se volvió un pragmático mercenario de la política y eso ya se degradó a ser un vulgar grillo más de lo que ha habido en este país. Recompongamos al PAN hacia el 2024 y en el 2023 y medio van a ver que no necesitamos alianza. Conviene tener un sistema de partidos políticos sólidos, transparentes y con rendición de cuentas entregadas a la sociedad.